¿Cuál es el lanzamiento de la planificación que pensamos para todo el 2016? Hoy es el lanzamiento de una planificación que pensamos para todo el 2016, que tiene que ver con la capacitación a promotores, asesores y agentes de proyectos de cambio rural en lo que hace a la temática porcina. El 25 de mayo es la primera de seis sedes donde se va a dar el primer taller, que es el primero de cuatro talleres a su vez, así que tenemos un largo trabajo en todo el año. Bueno, el promotor asesor es un poco el que coordina al grupo de productores, quien lleva adelante tanto los planes de mejora individual de cada productor, como el que piensa y llega a un consenso de parte de los productores del grupo con el plan de trabajo grupal, que es un poco la idea de cambio rural, es de trabajar con los productores individualmente, pero también en la inserción de los grupos. Y en esa dimensión el promotor asesor tiene una importancia vital. El agente de proyectos es quien coordina el trabajo de varios promotores y asesores hasta un número de diez grupos. Un poco está pensado de acuerdo al recorrido que hemos hecho durante todo el año pasado por los grupos, identificando un montón de fortalezas que tienen los productores y los grupos, pero también algunas debilidades que identificamos, que queremos atender. Y estamos capacitándolos hoy en el uso de una herramienta que para nosotros es fundamental, que básicamente es el hecho de darles una herramienta objetiva en el primer diagnóstico de la granja. Esa mirada crítica que muchas veces falta en el promotor asesor de identificar rápidamente cuáles son los problemas raíz de cada productor. Lo que atenta fundamentalmente contra la sustentabilidad del productor y secundariamente en la sustentabilidad de los grupos. Lo que inicia hoy es una serie que tiene su continuidad a medida que avanza el año, porque el producto del taller de hoy, la idea es que los promotores, asesores y agentes de proyectos salgan y tengan el tiempo de trabajar en sus grupos. Y en el próximo taller nuestro insumo de trabajo va a ser lo que trabajaron durante estos dos meses. O sea que de alguna manera vamos a estar dándole una continuidad también en la temática. Bueno, nuestra tarea sigue siendo intensa porque en toda la región es una región extensa, pero además hay una gran densidad de productores, productores que en alguna medida son los que más necesitan de nuestra presencia. Son los pequeños productores que estamos hablando, cuando hablamos pequeños por ahí es difícil definirlos, pero en esta herramienta particularmente hacemos hincapié en los sistemas intensivos al aire libre, con todas las categorías de producción a campo y esos productores tienen en promedio entre 8 y 10 madres. O sea que de esa escala de productora y en la regional podemos hablar entre 200 y 300 productores por partido. O sea que estamos hablando de un gran número de productores. Crece hacia el periurbano del Gran Buenos Aires y decrece hacia la ruralidad de Villegas y Bolívar, por ejemplo. Pero la densidad es pareja en toda la regional. Gracias por ver el video.